A decir de turistas nacionales que han acortado su estancia en Tulum, el tema del recale de toneladas de sargazo en las playas públicas ya lo deberían de tomar las autoridades correspondientes como un tema de contingencia, que sin lugar a dudas, si no hay solución, tendrá sus graves consecuencias en la próxima temporada de verano. Pues que si, hace falta una muy buena limpieza porque yo vine hace como 8 años y está la playa muy limpia, ahorita si está muy bastante sucia, le hace falta una limpia, una limpiadita. Cabe destacar que hasta hoy algunos hoteleros y prestadores de servicios turísticos se han dado a la tarea de limpiar sus áreas concesionadas de manera manual o mecánica, pero la llegada de tanto sargazo es constante y en estos momentos representa una mala imagen. Con imágenes de Eduardo Alpuche para Notivision Francisco Canul.